Hola, ¿cómo están? Soy el cabo primero Ángelo Parada Yáñez, seleccionado nacional de tiro al blanco, pertenezco al ejército de Chile y junto con mis compañeros vamos a participar en la competencia de tiro al blanco deportivo. El tiro al blanco es un deporte prácticamente con un 80-90% psicológico. Hemos estado entrenando bastante, estamos todos motivados, todos queremos llegar a obtener una medalla para Chile, para nuestras instituciones a las que representamos y creo que vamos apuntados, vamos por un buen camino. Bueno, mucho orgullo, mucha alegría de poder estar acá, de poder poner un granito de arena y ayudar al equipo para que tenga los mejores resultados. ¡Gracias!